Hola, buenas noches. Estamos de nuevo en viaje a ninguna parte y en esta ocasión aviso a navegantes. Nos encontramos en una situación compleja. Sabremos llegar a buen puerto, sabremos efectuar esta singladura. Bueno, solo el tiempo nos lo dirá. Saludos a nuestros compañeros técnicos que sabemos que están haciendo un esfuerzo importante. A nuestras cámaras de televisión, gracias por estar con nosotros y por estar ahí. A nuestro técnico de las ondas, el mago de las ondas, Vitorio. ¿Qué tal? Menudo follón tenemos. Hoy es un día para no olvidar. Y por supuesto a la gente que nos acompañáis. Bien aquí en directo. Bienvenidos aquí al Palacio. Bienvenidos a este programa de viaje a ninguna parte. Y también a nuestros invitados. Con nuestros invitados vamos a intentar poner en marcha un programa. Un programa que se presenta divertido, pero sin más dilación. Si te parece, Vitorio, vamos dando entrada. Que hay mucho tema que hablar y mucha leña que cortar. Sabéis que en este programa podéis interactuar con nosotros gracias a las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en WhatsApp, estamos en Instagram, estamos en páginas web, estamos en todas partes. Es la donde nos lleva la tecnología y desde las que nos podéis conectar. También, por supuesto, en vía telefónica. Así que, ¡vayamos! No deja de ser frustrante observar el número de crispación, el aumento de crispación que nos circunda. Y la falta de buenos modos. Buenas maneras, le decían en mi época. Educación. En la sociedad que estamos viviendo parece que eso falta. Gritos, descalificaciones de todo tipo, insultos, juicios sin fundamento, linchamientos públicos, juicios paralelos. Paralelos. Medio tontos. ¿Dónde está el concepto ese que decía de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Eso será en los tribunales, claro está. Porque en los nivelos actuales de la época parece que no es así. Como decía un amigo, ¡qué modales, amigo, qué modales! Y lo peor no es que eso se haya institucionalizado en la calle, lo que nos habla muy mal, por cierto, de la ciudadanía. Sino que lo peor, y es de moneda común, se ha instaurado en los medios de difusión. La prensa escrita, la radio, la televisión, internet y, por supuesto, de los políticos ya ni hablo. Dime de qué partido eres, que si no eres de los míos te voy a descalificar. Y voy a hablar mal de ti. Alguna vez, pienso yo, el contrario aceptará, ¿no? Es que no aciertan nunca. Es que alguien es tan perfecto como para ser totalmente imperfecto. Y bueno, ¿y qué decir de las tertulias radiofónicas y televisivas? Ahí sí que tenemos un buen ejemplo. Se le pide a los tertulianos que hagan sangre, porque si no, la audiencia va a cambiar de canal. Y al final, los responsables se felicitan por el aumento de la audiencia. ¡Ha estado muy bien! ¡Le has dado fuerte! De eso se trata, amigo. Así que el interés no se trata de informar, claro que no. Y de formar, ¿para qué vamos a hablar? Si no de vencer, hay que destrozar al contrario. Y conste que no estoy hablando de los programas de casquería, los mal llamados del corazón, que además de lo dicho, son prolijos en los desórdenes amatorios pornográficos de sus tertulianos. Roma declinaba y por el imperio se extendía la superstición. Los gladiadores actuales se encuentran en la más media. Y en esta época, que estarán ustedes de acuerdo conmigo, de dioses paganos, reprezentada por Juno Moneta, dios del dinero, qué lejos aquellos momentos en que se valoraba el bien público y el desarrollo de las virtudes. Solo nos queda hacer como los últimos romanos a la llegada de los bárbaros. Miremos displicentemente los excesos de la época actual y sigamos viviendo. Con nosotros, si me vais a permitir, os voy a presentar a nuestro primer invitado, Felipe Colón. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Seguro que algunos de nuestros oyentes ha caído en cuenta del apellido. Lo que pasa es que no te llamas Cristóbal. No, 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 ese es mi primo. ¿Tu primo es Cristóbal? El mayor, el mayor suele ser Cristóbal. Pero tú eres de la familia de Cristóbal, Colón. Sí, sí, es mi primo hermano, sí. O sea, tú desciendes del almirante. Efectivamente, es la 18 generación. ¿La 18 generación? Sí. Fíjate quién me iba a decir a mí que iba a estar con un miembro de la familia del almirante. Eso es muy curioso porque... Acércate al micrófono. Sí, porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando comentas y te preguntan, tu familia tal, no se lo creen. O sea, es curioso porque los personajes históricos muchas veces se tienen como idealizados. O sea, la gente cree que no tenían familia, que no se casaban, que no se casaban, que no tenían hijos, que entonces... Casi, casi diríamos hoy, que son un personaje de dibujos animados. Claro, claro. Entonces, es como si de pronto Batman... Efectivamente, efectivamente, aparte que Cristóbal Colón era un personaje que ya de por sí era muy misterioso. Tenía muchos... Es decir, ahora había luces y sombras. Efectivamente, yo creo que sombras que él mismo trató de acrecentar. O sea, era un personaje misterioso por alguna razón que no sabemos. O a lo mejor le interesaba serlo. Efectivamente, efectivamente, claro. Bueno, vamos a ver. Supongo que en la familia, por lo menos, sí sabéis quién era. O también existen esas luces y sombras. Pues no sabemos más de lo que puede saber alguien, algún historiador. Tenemos documentación, algo queda en el archivo, pero tenemos poco. Tenemos sospechas. Cada uno tiene una teoría, pero no hay una posición definida. Vamos a ver. Me ayudas a hacer un recorrido con don Cristóbal. Aquí en España se sabe que aparece... Aparece por Huelva, creo que con su hijo Rodrigo, ¿puede ser? No. ¿Perdón? Diego. Diego, Diego. Diego. Con su hijo Diego aparece por Huelva. Y que viene de Portugal. Pues eso es lo... Yo me acuerdo de pequeño en el colegio, cuando se empezaba a explicar la historia y tal. Y siempre nos contaban eso que llevaba en un caballo, un abum o un burro incluso. O sea, como un personaje humilde que llega y... Como que aparece. 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 Entonces, es una de las cosas de la historia mal contada, ¿no? Efectivamente, aparece en la grávida un señor. ¿De dónde viene? Ah, no sé. Aparece. Con su hijo. Bueno, pues no. Este señor se casa en Portugal con la hija, ni más ni menos, del gobernador de Madeira. Y por eso, por esa razón, él accede a toda la corte de Portugal. Él tiene trato directo con el rey de Portugal, con todos los navegantes de la época. Y de hecho, la dote que le dan cuando casa con esta señora Muñiz de Palestrelo, es una parte de la dote son cartas de navegar. Cartas de navegar. Y probablemente ahí es donde él empieza a montar todo el viaje. Yo creo que él lo montó antes. Y que el rey de Portugal no le interesaba. Efectivamente. Porque no olvidemos que el rey de Portugal tenía, por un tratado con el Reino de España, el camino hacia las Indias por África. Efectivamente, sí. Y lo tenía fácil. Claro. Y yo creo que estaba dedicado precisamente a esa ruta. El secreto de Colón, que es algo que no se explicó tampoco, desde luego, en los colegios, es muy sencillo. Era los vientos. O sea, para ir a América, hay unos vientos, que son los vientos alisios, que hacen un círculo. Sí. Entonces, si tú intentas ir en línea recta, desde Canarias, digamos, en línea recta, llegarías a un punto donde no hay viento. El barco se pararía. Y viene a Calma Chicha. Efectivamente. Entonces, ahí, pues eso sería, para un navegante, sería la muerte de la época. Es que es apasionante lo que ocurre con tu antepasado, ¿no? El rey de Portugal dice, mira, no me interesa porque yo ya tengo y cobro derechos. Efectivamente. La corona de España está súper cabreada porque tiene que estar pagando derechos a los portugueses. Y estaba en quiebra prácticamente. O sea, estaba en un estado en quiebra, claro. Así es. Y de pronto llega este personaje que tenía una fuerte convicción de la existencia del camino hacia las Indias. ¿Por qué tenía esa fuerte convicción? Pues era que tendría algún mapa, alguien se lo contó. Pues probablemente porque conocía esos vientos y, sobre todo, sabía que esos vientos le iban a permitir volver. Porque, claro, eso es fundamental. Si tú cogías esos vientos en la parte sur, intentabas volver. Digamos, por el mismo camino no podías. Porque, claro, no tenía los vientos en contra. Entonces, subiendo unos cuantos grados en el paralelo, ya podías volver. Ese era el secreto. Ese era el secreto. Y él lo conocía. Y bueno, y ahí él intenta ser recibido por la reina de España, en este caso la reina de Castilla, Isabel, y el rey de Aragón, Fernando. Fernando el Católico, Isabel. Y no sé si sabes que en el lugar donde nos encontramos hay una anécdota muy divertida con tu antepasado, con Cristóbal Colón. No conocía. Sí, fíjate. Va hacia Salamanca y allí está en un convento que entra en contacto con unos frailes. Pues tú sabes que ese convento ahora, no sé si lo sabías, le han construido la hacienda, que es esta empresa de este palacete maravilloso, ha construido un hotel de cinco estrellas, pero en aquel monasterio. O sea, el año que viene se va a celebrar el 530 aniversario que Cristóbal Colón sube a Salamanca, habla con este buen fraile que creo que era, hablo de memoria, quiero recordar que era confesor de la reina y va a ser vía directa y es el que le va a permitir hablar con la reina. Y luego todas las vicisitudes, porque claro, hay mucho que hablar, no tenemos mucho tiempo. Eso es que hay mucho. Además, esa época era muy religiosa y probablemente el confesor tuviera muchísimas más ascendencias sobre la reina que cualquier otro consejero de la corte. Pues bueno, pues ya te digo, en aquel monasterio es donde hoy se encuentra este hotel de cinco estrellas que forma parte de la hacienda de esta empresa donde estamos hoy, de este maravilloso palacete. Sí, sí, un maravilloso palacete. No lo conocías. No lo damos de vista. El palacete del marqués de la Concordia. Me quedaba impresionado. Que por cierto, fue muy rey del Perú. O sea, aquí hay muchas conexiones, el perú, el palacete, Segovia, perdón, Salamanca, ha dicho Segovia, no, no, Salamanca. Salamanca, Salamanca, ha dicho Salamanca. Allí está. Y gracias a las buenas artes del confesor de la reina va a poder hablar con la reina. Dejaremos... Uy, qué ruidos más raros hay por ahí. Dejaremos para otro día el tema de cómo es que la reina le va a permitir que vaya a... Eso es muy curioso también, sí, sí. Porque yo quiero hablar contigo mucho. Tenemos que hacerlo en partes. Vale, vale. En partes. Pero ahora, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y es aquello que me contabas el otro día de que hay un libro de... Hay un libro de profecías, efectivamente, sí. Colón, cuando vuelve de su tercer viaje, empieza a escribir, y de hecho lo escribe, un libro... Tienes que ponerte mejor. Sí, él lo que quería era... Vamos a ver, dar una justificación en ese mundo un poco mágico y un poco religioso que era el final de la Edad Media a su viaje. Y entonces, él lo que hace es que en ese libro, que es un libro curiosísimo, entronca el descubrimiento de América, de esas islas que él había descubierto, con la leyenda del Antiguo Testamento de que se iba a descubrir la Tierra Prometida y de todo... Y que iba a ser él que le iba a descubrir. O sea, de alguna manera son profecías a mayor gloria de Dios en este caso. Efectivamente. Entonces, él se coloca un poco como enviado divino, diciendo que él enlaza con todas esas profecías del Antiguo Testamento y el descubrimiento de esas tierras, que era la... No le trató muy bien después la corona, ¿no?, a Cristóbal Colón. Eso fue de las cosas más duras, yo creo, porque hubo un pleito que duró 30 años con la corona, porque Colón lo negoció fantásticamente bien. Bueno, eso es para hablar otro programa. Pero brevemente, claro, Colón negocia un 10% de lo que se descubra. ¿Qué es lo que pasa? Claro, vuelve el primer viaje y la corona se encuentra con que tiene, o le hace, o crea un nuevo reino, poco menos, o es que la inmensidad de lo que se había descubierto, claro, la corona no podía pagar ese... o no podían o no querían, claro. Entonces, se hizo un pleito contra la corona, en el cual, pues, se llegó incluso a alegar por consejeros del Rey que Cristóbal Colón no había descubierto América. O sea, hasta ese punto, o sea, diciendo, bueno, negando a la mayor, y al final ya se llegó a un acuerdo en el cual se compensó a la familia con unas rentas perpetuas y unos títulos nobiliarios, y unos territorios... Y eso de que fuera su decente almirante de la Armada se... Sí, sí, también, claro. Se sigue haciendo, creo, ¿no? Claro, 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 sí, sí, mi primo es almirante. Tu primo es almirante, porque vienes... Oye, qué gracioso, ¿no es esto? Ficó precioso, sí, sí. Oye, y así ahora entre nosotros, porque queda claro que este es el primero de muchas entrevistas que me va a encantar hacer, porque esta conversación que estamos teniendo, que no te quepa duda, que no solo a mí me gusta, sino que le gusta a todo el mundo. O sea, aquí estamos viendo, porque son esas curiosidades, curiosidades, y yo digo, anda, tengo entre mis manos al descendiente de Cristóbal Colón, que a mí me va a contar los cotilleos de la época, vamos, no sé si no va más. Vamos en este programa a hablar mucho contigo. Ya hablaremos también del tema de Moctezuma, creo que es muy interesante, porque nosotros por la rama Carvajal descendemos directamente de Moctezuma también, que eso es una, bueno, eso es otra historia tan curiosa o más como la de Colón, vamos. Bueno, 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 esto se está poniendo... Ríete tú de los programas de cotilleo, pero vamos a hacer en serio, nuestro cotilleo va a ser en serio, va a ser un cotilleo oculto, no vamos a bajar a las casquerías. A mundanidades. Bueno, no vamos a hablar de esto. Entonces, claro, yo te decía, entonces, tu primo es almirante de la Armada. Claro, claro, claro. Por cuestión, ¿no? Bueno, él tenía su carrera militar, que luego ya se retiró, y él es almirante desde que heredó el título, claro, desde que heredó su padre. Sí, sí, sí. Y ahora, para cerrar ya esto que el directo y la televisión y la radio nos cortan, y además de agradecerte muchísimo. No, yo encantadísimo. Porque además, eso de poder desgranar... Es que da gusto hablar contigo, da gusto. Es verdad, ¿eh? El poder desgranar esas anécdotas, y hay mucho que hablar, no me cae duda, de verdad. ¿Cómo se lleva a ser descendiente de Cristóbal Colón? Última pregunta. Pues, normal, se lleva bien. A mí la verdad que me encanta, vamos, es una responsabilidad. Sí, ¿no? Es una responsabilidad, sí, porque, mira, una anécdota. Mi primo, mi tío Cristóbal, hermano de mi padre, decía que cuando era marino, cuando estudiaba, si hacía un examen mal, todo el mundo decía, hay que ver lo mal que habrá hecho el examen de Cristóbal Colón para que la hayan cateado. Claro, claro. Claro, y si lo hacía bien, claro, como es que Cristóbal Colón, pues la habrán aprobado. O sea, qué decir, que siempre era negativo, o sea, siempre le exigían más que a otro que... Bueno, cosas verdes que harán hablar las piedras, amigo mío. Seguiremos en contacto, seguiremos con estas entrevistas. De verdad, muchas gracias. Encantadísimo. Un verdadero placer. Y el programa sigue. Vitorio, cuando quieras, pon un poco de música, que tenemos más cosas que hablar por ahí. Gracias. Ignacio Renedo, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Fenomenal. Muchas gracias. ¿Estás oyendo lo que oímos? Qué música, doctor. Sí, maravillosa. Carolina, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, a los que nos están oyendo, hace mucho tiempo que no vais al dentista, ¿qué sientes antes y después de esa visita? Mira, yo te puedo confesar que hoy estamos aquí con nuestro amigo Ignacio porque hace tres semanas o cuatro yo tuve que ir al dentista. Y entonces, claro, esa música para mí es totalmente descriptiva. Me venían las imágenes del tebeo. No sé, que siempre intentaban sacar una muela. Incluso hay cuadros en el Prado, en los museos donde se ve al sacamuelas, ¿no? Sí, sí, claro. Se le llama sacamuelas. Pero ¿por qué tanto miedo con eso, no? Bueno, pero eso es muy, muy, muy antiguo. Hoy ya, afortunadamente para todos vosotros, ya estamos muy modernizados y ya no es tan duro. Bueno, claro, porque había como ese… Una pinza, ¿no? Eso es aquí. Alicates, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que de alguna manera eso lo tenemos en el inconsciente colectivo, ¿no, Ignacio? Es posible, es posible, pero las cosas van cambiando. Yo creo que ya las nuevas generaciones no son tan susceptibles de todos esos miedos. Yo quiero que me ayudes porque, no sé, yo no soy nueva generación a lo mejor, porque tú sabes que siempre que voy a verte, siempre que le voy a ver a Ignacio que tiene su clínica en el barrio del Pilar, yo voy en el metro y voy sudando y le veo de tarde en tarde, pero cada vez que le veo, él me ve, eso que estoy como nervioso, yo siempre le digo lo mismo, como debo parecer el tonto de Coria, que le digo, Ignacio, vamos a llevarnos bien, ¿no? Nunca me ha hecho daño en años. No, no, ni te lo haré, ni te lo haré, Antonio, no te preocupes. Pero eso entonces digo, Ignacio, debe haber mucha gente, tenemos que estudiar toda esta historia del famoso sacamuelas, que era como se le llamaba antiguamente, ¿no? Entonces, no sé si sabéis la anécdota de que ahora que se ha cumplido el 400 años de Cervantes, la muerte de Cervantes, sabemos que murió en 1616 y ahora estamos en el año 2016, con lo cual se cumple el 400 años de la muerte de don Miguel de Cervantes. Entonces, no sé si sabéis que su padre era cirujano menor y también se dedicaba a hacer sacamuelas, ¿no? Cosas de la época, seguro, claro. Bueno, pero hay anécdotas muy interesantes. Esto de la boca tuvo su importancia, ¿no, Ignacio? No, no, sin duda, claro, en aquellas épocas, pues la boca podría ser un motivo de defunción, pero volando, porque no existían antibióticos y, bueno, la boca es un campo que se infecta muchísimo y esas infecciones se diseminan, pues, facilísimamente por unos espacios, por supuesto, torrente sanguíneo, pulmonar, en fin, bueno, y llevaban a la muerte a muchísimas personas, claro. Y como la anécdota de Ransé II, ¿no? De Ransé II, Ransé II, justamente, lo acabas de mencionar. Es una de las anécdotas más importantes, ¿no? Parece ser, Ignacio, que dicen que Ransé II, a la momia, le han encontrado que murió por una septicemia. Sí, sí, eso es lo que dicen los estudios que hicieron, que efectivamente, bueno, debía ser un hombre que tenía una muy mala salud bucal y, bueno, pues, debido a diferentes infecciones, pues, evidentemente, le causó una septicemia, creo, y se fue. Bueno, además, no solamente es el antiguo antepasado ilustre, porque ahí hay un personaje, cuatrocientos mil años hace ya de ello, tú eres de Burgos, ¿no? Sí, sí, sí. Y conoces la Sierra de Atapuerca. Hombre, es conocidísimo ya, afortunadamente, en el mundo entero. En el mundo entero. Arzuaga hace unos estudios extraordinarios. Bueno, hay tres directores ahí que están haciendo un trabajo maravilloso. Tú sabes que uno de los personajes más famosos de la Sierra de Atapuerca, que es Miguelón. Miguelón es el nombre que se le concede a uno de estos analfabestias de hace cuatrocientos mil años, que lograron reconstruir. Y, no sé si sabes, que también le hicieron un estudio y también murió porque tenía problemas en la escuela. Esa anécdota no la conocía. Sí, sí. Yo me he dedicado a estudiarlo. Claro, de alguna manera uno intenta alimentar sus miedos, ¿no? O justificarlos. Todo un lío, ¿no? Todo un lío en esas épocas. Pero tú dices que eso ya no es así. Ya no es así. Ahora hay una cosa que se llama ciencia. Sí, sí, por supuesto. Bueno, a ver, ayúdanos un poco porque hace poco había que ser médico para ser dentista, ¿no? Claro, efectivamente. En mi generación teníamos que estudiar primero medicina y luego pasar a hacer una especialidad que era estomatología. Hoy en día, pues eso ha cambiado. Claro, hoy existe solo la carrera de odontología, que, bueno, pues claro, es bastante más corto. Eso es, digamos, ya a nivel global. Es decir, se están siguiendo los conceptos del resto de Europa y del resto de los países más civilizados, por decirlo así. Y como decía aquella zarzuela, es que la ciencia avanza, que es una barbaridad. Hoy no hay por qué tener dolor. No, no, no. De hecho, yo doy fe que a mí no me hace daño desde hace años. No, no. Por supuesto es así. Hoy no hay por qué hacer daño en la consulta. Bueno, entonces, este es un primer mensaje que me parece importante para todos los asustadizos como yo. Es verdad que hubo una época en que esto era un problema, pero hoy los médicos estomatólogos y después los odontólogos desarrollan la ciencia de lo que sería la cuestión bucal. Claro, efectivamente. Ya hoy en día tenemos la anestesia, que existía hace muchos años también, pero con unas técnicas muy diferentes a las que usamos ahora. Entonces, de una manera indolora totalmente se pone la anestesia y luego ya, por supuesto, pues ya es coser y cantar. Pues ya, como tú bien sabes. Bueno, yo doy fe. O sea, yo en este caso os puedo decir que a mí no me ha hecho nunca daño. Y por eso, si os parece, vamos a contar con Ignacio en algunos programas, si no te parece mal, Ignacio. Me estaré encantado de venir todas las veces que me lo pida. Yo le voy a pedir varias veces que venga para que nos asesore, para que nos asesore, para que nos ayude a entender. Que nos ayude a todos, ¿no? Y sobre todo que está tan en moda ahora tener una sonrisa bonita. Claro. Y ahí nos queda un tema pendiente que ya tenemos que cortar, Ignacio, que es el de la salud bucal. Ahí hay que atender el tema, ¿no? Por supuesto, es fundamental. Hoy en día tenemos que tener todos una muy buena salud bucal. Bueno, pues ahí iremos acompañando a los temerosos como yo, de la mano de Ignacio. Iremos acompañando para ver qué es lo que nos puede ir enseñando, nos puede ir aconsejando, para tener una sonrisa mejor, como dices tú. Una sonrisa bonita, claro. Pero yo prefiero que… Y salud. Salud. Una cosa podemos hacer. Claro, depende del punto de vista. Antonio, ¿qué te parece si le decimos a nuestros seguidores que nos manden preguntas, a nuestros correos y todo eso, para que nos hagan estas preguntitas, que quizás todos tengamos la duda y te la preguntamos en la próxima entrevista. Por supuesto. ¿Qué te parece, Ignacio? Fenomenal. Bueno, pues ya tenemos un asesor, Ignacio Renedo, te nombramos asesor del reino y él nos va a ayudar en siguientes programas para profundizar en estos temas. Bueno, hoy ha sido muy simpática la idea, nos hemos enterado de algunas cosas. Gracias. Gracias a ti. Y ya lo sabemos, seguimos en otros programas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Andrea, ¿dónde estás? Bueno, pues ahora mismo estoy en Bilbao, en el norte de España. Hombre, ¿qué tal tiempo hace por allí? Bien, hace muy bueno. ¿Y qué hace nuestra reportera intrépida en Bilbao? Pues es que me voy a Baqueira mañana a esquiar. Pues saludos desde Madrid, aquí desde un palacete maravilloso con nuestros amigos que hemos empezado un programa de radio, televisión e internet que no sabemos a dónde nos llevará. Por eso le hemos puesto viaje a ninguna parte. Y tú eres nuestra primera corresponsal. Así que te vas a Baqueira, que hay nieve por allí. Sí, claro. En Baqueira sabes que es, bueno, una de las mejores pistas de España para ir a esquiar el Valle de Arán, en los Pirineos. Bueno, ¿y qué tema nos traes, Andrea? Bueno, hoy, si os parece, en el primer programa quería hablar de Guatemala. Guatemala es un país que está en América Central con una amplia cultura autóctona. Y es que normalmente no hacemos hincapié en este país y no sabemos mucho en qué consiste esa cultura. Bueno, yo te puedo contar un chiste que es obviamente totalmente incorrecto e inapropiado. Pero cuando yo era pequeño decíamos que estaba en Guatemala y cayó en Guatepeor. De Guatemala a Guatepeor. Eso era lo único que sabemos. Por supuesto, me parece una ordinariedad y pido disculpas a todos los naturales de Guatemala y les expreso mi más profundo respeto. Bueno, la verdad es que no vas muy desencaminado tampoco porque la situación es complicada en el país. Hay varios problemas, como por ejemplo el narcotráfico, que aunque es un país de paso, ya hace frontera con México-Guatemala. Como decíamos, está en América Central y es el último paso donde va toda la vía de la droga. Entonces, hay dos maras muy potentes que siempre están en rivalidad y hacen que haya bastante conflicto en el país. Pero bueno, aparte de eso, sí que es un país con una cultura increíble, que es herencia maya y una clara influencia también castellana de la época colonial, cuando estuvimos conquistando el nuevo mundo. Bueno, tú sabes que hoy tenemos aquí como invitado central en nuestro programa, en este primer programa. Tal vez porque inconscientemente decíamos, vamos a descubrir un nuevo mundo nosotros también. No vamos con el viaje a ninguna parte y tenemos al descendiente de Cristóbal Colón, el almirante. ¡Hala! Pues fíjate qué coincidencia. Pues mira, hagamos un guío aprovechado. Te está escuchando en este momento, Andrea. Andrea, te está escuchando. Puedes seguir hablando. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces, volviendo a Guatemala, me gustaría comentaros la cantidad de tribus diferentes que viven en este país. Nada más y nada menos que 20 tribus y cada una tiene su propio dialecto y no se juntan entre sí. Entonces, bueno, pues eso puede ser por tener un aspecto negativo, que no hay una relación entre estas tribus, pero también un aspecto muy positivo y es que cada uno tiene una cultura, bueno, pues desarrollada y en cada zona del país. Es un país que también tiene hambre y parece algo curioso porque, como sabemos, es muy tropical y entonces la agricultura podría desarrollarse. Pero solo el 12% del territorio permite la agricultura. Dime una cosa, Andrea. Dime. ¿Por qué traes a colación en el programa de hoy el tema de Guatemala? ¿Qué es lo que te llamó la atención a ti? Bueno, pues es que el otro día estuve hablando con una persona que trabaja en la Embajada de Guatemala y entonces a mí, que siempre me han gustado conocer las diferentes culturas y los diferentes países, intenté profundizar un poco en el país. Él me estuvo explicando durante la conversación que mantuvimos y luego me he estado informando un poco más sobre las particularidades. La crisis que ha sacado es que está complicado el asunto. Está complicado el asunto. Es bueno si se va a viajar al lugar para conocer las maravillas culturales que tiene, que nos pongamos en contacto con alguien de allí, del país. Es también muy recomendable que tengamos ciertas precauciones, como pueden ser los horarios. Entonces, intentar no salir solos en ningún caso y menos a horas que ya empiece a anochecer. También es recomendable ir con alguien del lugar que te diga por estas zonas puedes estar bien, puedes estar seguro, por estas mejor ni te acerques. Hay que hacer siempre caso a la gente que viva en el país, intentar eso, hacer un contacto que te permita visitarlo tranquilamente y que te lleves una buena experiencia y no pases un mal rato. Bueno, tú que eres una gran viajera que ha recorrido más de casi 30 países en cuatro continentes, vamos a recoger esa recomendación que nos da. Si alguno de nuestros oyentes, de nuestros telespectadores, piensa ir a Guatemala, ahí está la cultura maya, hay mucha tribu, aborigen, cuidado con el narcotráfico y bueno, un poquito de atención. Y maravillosa naturaleza. Que no dejen de visitar uno de los mayores centros urbanos de civilización maya precolombina que está aquí en Guatemala y se llama TICAL, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979. Bueno, pues muchas gracias y tú vete. Gracias, te damos por que hayas hecho esa parada para atender a nuestra llamada, a nuestros micrófonos. Continúa hacia Baqueira, que tengas unas bonitas jornadas, que esquíes bien, que sé que lo haces muy bien y que te diviertas. Desde el viaje a ninguna parte, te damos saludos y quedamos para nuestra siguiente crónica, el siguiente programa. Efectivamente, un verdadero placer. Enhorabuena por este primer programa, este primer formato, que espero que llegue a buen puerto, que seguro lo hará, y con cosas muy, muy atractivas para todos los oyentes y la gente que nos vea por internet, nos siga en la televisión, para los diferentes canales que intenten llevar este mensaje del viaje a ninguna parte. Gracias a nuestros amigos de Endor Digital Media que nos están cogiendo en vídeo y que nos van a colgar en YouTube. No del cuello, sino en YouTube. Vamos a poder ver cómo ha ido esta experiencia. Y ya sabes, hablando de tecnologías, esta conexión que hago contigo no es vía telefónica, es vía messenger. Claro, aprovechando las nuevas tecnologías, incorporándolas para eso. Claro, porque la gente me ve aquí con una tablet y dice ¿por qué está este hombre así? Porque te estoy viendo así de fácil. Bueno, Andrea, gracias de nuevo, que esquíes bien. Un fuerte abrazo y cuando nos veas en YouTube, en el canal del viaje a ninguna parte, ya nos dirás qué tal fue esta singladura. Hasta otra. Gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué os parece este invento del programa en directo? Pues súper chulo, genial. Sí, 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 una nueva idea. ¿Qué le llamas? ¿Perdona? Fátima. Fátima. Es como... Y bueno, y ver al descendiente de Cristóbal Colón, ¿qué os ha parecido? Uy, un hallazgo. A que no parecía que pueda ser verdad. Como él dice... Y tan joven. Él no puede ser tan joven. No se le notan los 400, 500 años que han pasado desde... Pero a que lo que él decía es un descendiente de Cristóbal Colón uno se lo imaginaba de dibujos animados. No, no, para nada. No, no, no. Decía, no puede ser. Hemos ido a mirarle, ¿eh? Para ver si era verdad. Bueno, ¿alguna sugerencia para el programa? Bueno, el sitio es estupendo y el ambiente es sugerencia. A ver, chicas, de qué... Bueno, vamos a seguir preguntando. Vamos a seguir viendo porque vamos a tener que seguir con el programa. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os va pareciendo la experiencia? Mira, Allende es nuestra vocal. Allende. Pues su vocal. Antes que nada, felicitaros porque la verdad el concepto es un éxito. Yo creo que el sitio merece mucho la pena y es fantástico los temas que tratáis. Y yo creo que además también, pues quizá la participación, aunque es difícil porque estáis allí entrevistando con el ruido de fondo, pero que se puedan a lo mejor hacer algunas preguntas también directas, por ejemplo, a Francisco Colón. Entonces, estamos aquí. Esa es buena idea. Mira, tenemos nuestra regidora, por cierto, Claudia. Enhorabuena. Hola, ¿cómo estáis? Vamos a recoger la propuesta que nos están haciendo de que algunas preguntas se escriban, si os parece, y se lo dais a Claudia y ella nos lo hace llegar. ¿De acuerdo? Esa es directora de comunicación también. ¿Ves? Por eso su sugerencia. Mira, aquí tenemos otra descendiente de Pizarro y Orellana también. Ah, ¿sí? No me digas. ¿Descendiente de Pizarro? Sí, sí, sí. Bueno, 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 ¿qué programa? O sea, descendiente de Colón, descendiente de Pizarro. También te tendré que hacer una entrevista porque tengo muchas cosas sobre Pizarro. Bueno, seguramente sería mi hermano que entiende más y conoce más todo el tema de la familia, pero sí. Además, la Malinche, que hay no hablar de la Malinche, ¿verdad? Bueno, ese maravilloso libro de Madariaga sobre la biografía de Pizarro. Oye, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Espero que te esté gustando. Mucho. Sí, muy interesante y la verdad que me ha gustado mucho la entrevista que te habéis hecho a Felipe. Sí, me ha gustado mucho. Pues os tendremos más veces porque te voy a pedir tú que también vengas porque aquí nos gusta la historia, nos gusta vuestra presencia. Muchas gracias. Y bueno, tomamos nota, Claudia. Cualquier pregunta la pasamos. Y con vuestro permiso, seguimos con el programa. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, y decíamos que el programa continúa. Os voy a contar una experiencia. Vosotros me decís. El otro día recibo por WhatsApp un mensaje de mi querida amiga Pilar. Y me dice, Antonio, te invito a que vengas a una sesión que va a haber en la escuela y que además va a haber unos cuadros para venderlos y va a haber música sefardita. Total, que yo estaba con otro amigo al que le digo vamos a acercarnos para acercarnos a la escuela de Valentín. Valentín, que tiene la escuela en la Glorieta de Bilbao, al lado, en la calle Carranza, en el número 5. Una escuela preciosísima, nada más llegar allí con un piano de cola, totalmente diáfana. Al final casi 200 personas. Una exposición de cuadros. Una sesión de canto sefardí. Y vosotros me decís, bueno, ¿y cuál es la historia? Yo digo, ¿cómo que cuál es la historia? ¿Sabéis dónde estaba? Estaba en una escuela de tatu, de tatuaje. Claro, por eso cuando mi amigo me decía, ¿a dónde vamos? Yo no sabía muy bien qué decirle. Que si, bueno, de hecho, Valentín, aquí donde le veis, ya por sí ya es todo un problema. No él, que es una persona maravillosa, sino un problema de comprensión. Valentín, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Pilar, muchas gracias. Gracias a ti. Ayudarme a salir de la perplejidad que yo experimentaba en aquellos momentos. Y además, os digo más. Cuando yo le dije a gente aquí que íbamos a traer a un maestro tatuador, me dijeron, ¿pero qué dices? ¿Tú crees que es el lugar más adecuado? ¿Somos conscientes, Valentín, de la imagen que tenemos de lo que es el tatuaje? Sí, sois conscientes. Habla, habla por ahí. Somos conscientes de la imagen que damos los tatuadores. O por lo menos de la que se viene, ¿no? De la que nos venimos. Ya problemas nos han puesto siempre a la hora de montar la escuela. Tuvimos problemas también para montarla. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntame. Pues vimos un local, un local maravilloso que viste, Diáfano, en la Violeta Bilbao, en una zona espectacular. Y nada más llegar a la zona de las oficinas, nos dieron entrar por la puerta, de arriba abajo, quiénes sois, qué queréis montar, y eso habrá que verlo. Claro, la gente dijo, ¿cómo vamos a tener una escuela de tatuaje en una casa seria? Estamos hablando de la calle Carranza, número 5, primer piso exterior, fantástico. Y además se expuso cantidad de impedimentos. Sí, tuvimos que hacer hasta una carta papal ya para poder alquilar el local. Con buenas referencias, con el proyecto, con de todo. Seguro que os pedían más aval del necesario. Todo lo posible, lo dimos, y aún así había todavía que esperar a no sé qué, a la gracia de... Claro, así que yo cuando llegué a la Academia de Valentín, era pura perplejidad. Digo, pero vamos a ver, Valentín, pero esto no es lo que nos habían contado, no es lo que yo creía en el que iba a estar, porque siempre se han asociado los tatuajes al ambiente carcelario, a la... Bueno, los asesinos de acusar de Tokio están llenos de tatuajes. Los famosos dicen, si usted ve a alguien tatuado, cuidado. Y claro, mi pobre madre, que todavía vive, cuando una de sus nietas la amenazó con ir a tatuarse, casi se desmaya. Y sin embargo, sigamos con acompañarme en este viaje que os quiero reproducir. Me encuentro a Valentín. Bueno, yo creo que tiene buena pinta, ¿no? No tiene, parece, un asesino y a Pilar. También depende del día que tenemos. Tenemos nuestros días, Antonio, tenemos nuestros días. Pero vamos, es que es gracioso porque, Valentín, tú eres diplomado en filosofía. Y en bellas artes también. Y en bellas artes. O sea, a todo esto, cuando Pilar, que es mi amiga, me presenta a Valentín, yo empiezo a hablar con él y así como el que no quiere la cosa, nos pusimos a hablar de Vitruvio. Vitruvio, ¿verdad? Y de Plinio, el viejo. Y de Plinio. Y luego empezamos a hablar del Renacimiento. Y después hablamos de Fibonacci. Sí. Del famoso código, porque además tú decías... Uno de los tatuajes que había en la sala estaba orientado a Fibonacci. Decimos la... Lo ves, no, además, entre nosotros yo te hice una trampa. Porque vosotros sabéis que la sucesión de Fibonacci, aunque no todo el mundo lo sabe, es 0, 1, 1, 2, 3, se van sumando los números, no 5. O sea, cuando él nombró a Fibonacci, yo empecé con la sucesión de Fibonacci y él me dijo, no, la sucesión de Fibonacci. Además, la conoce. Además de ser cierto, es verdad. Y yo estaba lleno de estupor. O sea, una sala diáfana, con una luz extraordinaria, un piano de cola. Tocas el piano, además. Sí, toco además desde pequeñito, que ha sido mi carrera frustrada, el piano. Y desde ahí nació todo. Desde el piano. Diplomado en filosofía, bellas artes, toca el piano, me habla de Fibonacci. A que tengo razones para estar totalmente estupefacto. O sea, tú esto me lo vas a tener que ir esclareciendo. Sí, habrá que desmembrarlo bien, a ver cómo va todo el proyecto. Me vas a tener que ir contando qué tienes entre manos, porque no es normal. O sea, pero no lo vamos a hacer ahora, porque ya sabes que la televisión y la radio tenemos... ¿Te importaría venir el próximo programa para contarme? Me he encantado de seguir ese camino. Aquí estamos. Pero además, sigamos de estupor en estupor, como si fuera de oca a oca y tiro porque me toca. Ahora, Pilar, tenemos un minuto. ¿Qué va a pasar en unos días en la Academia de Tatuaje de Valentín? ¿Qué va a pasar? Pues el miércoles, día 14, tenemos un mercadillo de arte que toda la gente que esté por Madrid está invitada. Vamos a tener diferentes artistas. Tenemos joyeros, tenemos gente que hace cosas con madera. Bueno, invitaremos a los que suban a la escuela primero a conocernos y a conocer la escuela. Y luego que se estén con nosotros, pues un roscón. Así que el miércoles 14, todo el mundo está invitado. Todo el mundo que venga por Madrid está invitado en la calle Carranza, número 5, en el primero derecha. Como ves, otra cosa que hace esta escuela es que deja sus instalaciones para que haya diferentes colectivos que hacen actividades. Yo estuve con los judíos separditas. Con los separdíes. Ahora ellos tienen este mercado. ¿El día 14? ¿A qué hora? El 14. Bueno, pues vamos a empezar sobre las 12. Sobre las 12 habíamos pensado para no hacer madrugada la gente. De 12 hasta las 22.30 se puede pasar la gente a verlos. Mi consejo sincero. Hay que ir a verlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que ver esas cosas porque cosas veredes que no crederes. Yo personalmente soy un fan, extraordinariamente fan, de esta escuela, de esta academia. Pero hablaremos más de ella porque hay cosas que todavía me tienen que seguir explicando. En principio, gracias por sorprenderme. Gracias a ti por dejarte sorprenderme. Gracias por venir aquí y sorprenderme y por despertar mi curiosidad y porque me habéis enseñado que hay otros mundos, pero están en este. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas que hoy cantan! ¡Qué lástima! Que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a la gloria de la patria. ¡Qué lástima que yo no tenga una patria! Sé que la historia es la misma, la misma siempre, que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío de esta a aquella comarca. ¡Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana! Debi nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. ¡Qué lástima que yo no tenga una casa! Una casa solariega y blasonada. Versos de León Felipe, ¡qué lástima! También traeremos poesía a nuestro programa porque nos gusta, nos gusta la palabra, nos gusta la poesía, nos gusta la música, nos gusta ser curiosos, nos gusta que nos sorprendan, nos gusta bucear allá donde la vida se manifiesta. Nada de lo que es humano nos es ajeno y en este viaje a ninguna parte iremos pidiendo que nos acompañéis. Que vengáis a participar con nosotros en directo, que os echéis unas risas, que bebáis unas copas con nosotros. Que vayáis a ese viaje a ninguna parte. Vitorio, ¡nos vamos! ¡Sácame él con la despedida! ¡Adiós, amigos! ¡Esta singladura por hoy ya acaba! ¡Adiós, Antonio! ¡Buenas noches! ¡Gracias, querido público! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos los que nos habéis acompañado! ¡Buenas noches, Valentín, Pilar, al mago de las ondas, Vitorio, Carolina! ¡Carolina, cómo no, Felipe! ¡Felipe, a nuestros técnicos de televisión, a los que nos habéis acompañado aquí en directo! ¡Claudia, nuestra maravillosa regidora! ¡Gracias! ¡Y se va! ¡Gracias!